si eres un ciudadano mexicano que ha estado esperando ansiosamente un programa en apoyo económico para adultos mayores de 60 y 64 años la espera ha terminado surgió esta nueva información y aquí te la platicaré claro que sí aquí su servidor jaime félix y en nombre de todo el equipo de periodistas de las pensiones bienestar vengo en esta nueva edición a brindarte todo el tema relacionado y primero que nada para causarles una tranquilidad absoluta pero como sabemos antes que nada adultos mayores se confío en ustedes familia que con tu ayuda podemos aportar bastantísimo dejando así tu fuerte like al vídeo de aquí tu canal y suscribiéndote a esta tu página de facebook importante que te quedas hasta el final va esto como sabes para estar bien informados siempre haciéndoles una cordial invitación antes que nada para que primero sigamos trabajando con la famosa regla de tres que tú mismo ya sabes cómo realizar va tu amigo y tu amiga sabes que con esto juntos podemos llevar la información a toda la república mexicana y que todos sepan primero que nada lo que se aproxima en información detallada de parte de su servidor muy bien iniciaremos con la regla número uno le vas a ir dejando tu fuerte like al vídeo regla número dos vas a dejar tu hermoso comentario el que sea familia es muy importante para mí porque justamente con tu comentario podemos seguir realizando más contenido de suma importancia y finalmente tres compartir en tus redes sociales ya sea whatsapp facebook telegram la red social que sea adultos mayores tú tienes el poder de difundir toda esta gran información vámonos con la información va ahora sí les voy a platicar cómo va a quedar el apoyo la beca a las mujeres de 60 64 años ya hicimos todos los cálculos para el 2025 recuerden que es importante que lo anoten porque estuve leyendo algunas notas que a lo mejor no se entendió bien la vez pasada en las mujeres de 60 64 les voy a poner las tablas estos son tres fuentes de información en el censo del 2020 se reporta dos millones dos millones quinientos sesenta y tres mil doscientos mujeres de 60 64 los datos de la comisión nacional de población para el 2025 que ya son las estimaciones estiman dos millones novecientos catorce mil novecientos sesenta y siete y en el instituto nacional electoral que son datos públicos tienen registradas tres millones treinta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro mujeres de 60 a 64 ahora sí la siguiente esta es más o menos la distribución demográfica de mujeres de 60 a 64 años mientras más azul oscuro hay menos mujeres y mientras más clarito pues son mayor concentración demográfica de mujeres de 60 a 64 adelante ahora mujeres indígenas adultas mayores de 60 a 64 ahí ustedes lo pueden ver porque aquí no se ve si me ayudas si me ayudas vamos para el zoom no por ahí hay algo que está porque son el mismo número de mujeres A es el A más B ahí está ciento sesenta y dos mil setecientos ochenta y dos de acuerdo con el censo del 2020 de acuerdo con la Comisión Nacional de Población ciento noventa mil doscientos sesenta y ocho adelante y de acuerdo con el INES son ciento setenta y ocho mil cuatrocientas sesenta y ocho entonces ahora sí la que sigue y esa es la distribución entonces ¿qué vamos a hacer en dos mil veinticinco? de acuerdo a la estimación que tenemos de los ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación considerando todos los programas de bienestar que ya tiene el presidente con su aumento por inflación, etcétera los nuevos programas serían en el caso de mujeres dos mil veinticinco universal para todas las mujeres adultas mayores indígenas o afromexicanas de sesenta a sesenta y cuatro años eso significa mexicanas que residen en municipios indígenas y afromexicanos y por otro lado tomamos la decisión de que para que sea universal también y no sea por situación económica lo vamos a dar por edad entonces en el dos mil veinticinco van a recibir su apoyo las mujeres de sesenta y tres y sesenta y cuatro años si los ingresos nos dan va aumentando de acuerdo a la edad y ya en el dos mil veintiséis ya buscamos hacerlo universal de sesenta a sesenta y cuatro años de edad entonces para que nos ayuden a difundirlo dos mil veinticinco va a quedar en la constitución y un transitorio en donde especifique que para el primer año dos mil veinticinco y en el caso de mujeres para todas las mujeres registradas como indígenas y afromexicanas de sesenta a sesenta y cuatro y de sesenta y tres y sesenta y cuatro años para el dos mil veinticinco esperando que para el dos mil veintiséis ya pueda ser universal tres mil pesos un poquito más de tres mil pesos es la mitad de lo que corresponde a la pensión adulto mayor ponemos los tres datos el anterior, el primero los tres datos porque el censo pues es para el dos mil veinte y nosotros estamos hablando ya del dos mil veinticinco de acuerdo con la Comisión Nacional de Población son dos millones novecientos catorce mil y en el caso del INE que es el máximo censo digamos o el mayor número de personas registradas es tres millones treinta y ocho mil eso significa que de sesenta y tres a sesenta y cuatro ahí está el dato estarían recibiendo un millón ciento cuarenta y un mil doscientos cincuenta y cuatro mujeres su apoyo en el dos mil veinticinco más las indígenas que son alrededor de ciento setenta mil más el objetivo es que entre octubre primero de octubre que entremos al gobierno a diciembre se haga el registro para que a partir de enero ya estemos distribuyendo las tarjetas del banco de bienestar en donde estarían recibiendo sus apoyos el registro primero se va a hacer un censo casa por casa y después se haría el proceso de registro entre octubre y diciembre para que a partir del primero de enero pues ya tengan su tarjeta de bienestar y ya puedan estar recibiendo su apoyo bienestar de octubre